Bueno, arranquemos, al punto. En Chile está pasando de todo. Es importante que haga un video para que se sepa que está pasando, que lo compartan y también respondiendo a muchísimos de ustedes que me pidieron que lo difunda y que les explique. Vamos a ver resumido rápidamente con la velocidad que internet requiere todo lo que pasó y sigue pasando. ¿Por qué está pasando? En mi Instagram dejé el link con los videos de todo esto. Guarda que son videos de verdad muy fuertes. Y antes de comentar sobre el vandalismo de los videos, mira hasta el final que tengo otra cosa que mostrarte. Arranquemos. Aparentemente por el aumento del dólar y del petróleo decidieron aumentar el precio del subte de 800 a 830 pesos chilenos. Lo que vendría siendo como de 1,13 a 1,17 dólares. Que el aumento claramente no es mucho, pero el transporte chileno es uno de los más caros y no el más caro de toda América Latina. Y como en todos lados se hace eco, ese aumento fue en realidad para muchos la gota que rebalsó el vaso de los aumentos de las injusticias sociales. De la gran desigualdad que presenta Chile. Porque aunque su economía estuvo en aumento, fue solo para la parte con más ingresos del país. Generando cada vez una brecha más contrastada. Bueno, pero sigamos viendo qué pasó. Comenzaron a realizar protestas en los transportes del subte. Que para los que no sepan, subte es cuando el tren se mete debajo de la tierra. Los que movilizaban estas protestas eran más que nada estudiantes. Que siempre la mayoría de los países suelen ser los más activos en causas sociales. Supongo que al pasar los años, las ganas o las energías del quilombo se van disipando. El presidente, al comienzo, no mostró empatía con las protestas. Decía que el país estaba bien. Y de a poco todo fue caldeando. Por ejemplo, se divulgó una foto que mientras pasaban las protestas, él estaba festejando el cumpleaños de su nieto. Obvio, su vida. Pero, por supuesto, esta no era la respuesta a las protestas que esperaban los manifestantes. Empezaron a juntarse para saltar el molinete. Para en modo de protesta, no pagar el pasaje. Primero, se puso seguridad. Para evitar que salten el molinete. Pero, como el volumen de personas que se sumaban a esta protesta era demasiado, no fue suficiente. Hubo respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. Mano dura, gases lacrimógenos y agresividad. Como así y todo, las protestas no bajaban, sino todo lo contrario. Hacían que más gente, según el reclamo, se pusieron leyes más fuertes. Para persuadir a los protestantes. El Estado es un equilibrio. Cuando hay algo que amenaza cómo son las cosas, se ponen a buscar la forma de reducirlo. El Estado chileno hace todo lo que ve a su alcance para este fin. Una frase interesante que dijo el presidente es Una cosa es manifestarnos y otra es el vandalismo. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a destruir. Y es muy gracioso. Por algo que van a ver en segundos. Tengan todo el tiempo en mente lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un país, son presidentes. Y descontroladamente se está desafiando a su autoridad. Tienen que hacer que estos reclamos no crezcan. Se frenen, disminuyan y desaparezcan. ¿Qué hacen? Una opción es darles todo lo que piden. Pero supongamos que piden que vos, que usted se vaya del puesto y vos no querés. Acá lo que se decidió hacer son dos cosas básicas. Una, desalentar a los que van a reclamar y a los que quisieran ir a reclamar. Con las fuerzas, con bastante libertad de acción por las calles. Vean hasta el final porque hay videos de esto y se van al carajo, de verdad. Y por otro lado, por supuesto, desacreditar el movimiento. Hacer que el pueblo esté en contra de todo esto para que no lo apoyen. Y no se quieran sumar más personas. ¿Sí? Ok. Bueno, sigamos. Que vamos a ver unas cosas interesantes sobre cómo desacreditarlo. El punto es que más gente se sumaba a la protesta. Por otro lado, salieron a decir que el transporte de Chile era uno de los mejores de América Latina. Y por eso el precio. Pero la realidad es que cada cosa que hacían, en vez de lograr reducir la protesta, lo único que hacía era aumentarla más. Más gente se sumaba a expresar un descontento social. El gobierno respondió cerrando los subtes para evitar que se junten a no pagar el pasaje. Y ahí comenzó realmente el caos. Por todos lados. Quedan las estaciones de metros, colectivos, saqueos, incendios, etc. En ese momento el presidente llamó al estado de emergencia. Que permite usar la fuerza en su máximo esplendor. También pusieron un toque de queda. Pero así y todo, las personas estaban decididas a seguir juntándose y protestando. Demostrando su descontento con la situación actual del país. Uno de cada cinco chilenos viven en pobreza con mucha desigualdad. Que también esta desigualdad es una de las más grandes de América Latina. Tan falibles fueron los intentos de desarticular las protestas que el presidente tuvo que recular y salir a decir que cancelaría el aumento del transporte. Pero ya era demasiado tarde. Porque el problema no era el transporte. Sino la suma de muchas cosas. Un descontento en muchos sectores de la población. El transporte fue la gota que rebasó el vaso. Y quitando el aumento no se logró nada. Porque el vaso ya se había derramado. Llenado de nafta. Echado mecha. Prendido fuego. Y arrojado en señal de protesta. ¡Para! ¡Alto poeta, wea! No, no. Igual, a ver. Quemar cosas no está bien. Pero ahora vamos con eso. ¿Se acuerdan que dije que una de las herramientas era desacreditar la protesta? Un ejemplo de las movidas mediáticas para reducir esto. Que en los medios se hablaba del número de detenidos. Para mostrar que son muchos. De oficiales heridos. Para demostrar que son agresivos. Pero no se habla en ningún momento del número de protestantes heridos. Y en los videos nos damos cuenta que incluso muchos estudiantes. Lamentablemente perdieron por todo esto su vida. Pero esto. El decir solo los heridos de un lado. Es una chiquilinada con lo que viene ahora. Espero que no me borren el video por poner esto. Por lo dudas compartanlo antes de que eso pase. Hay un link que tiene todos los videos de lo que está pasando en Chile. Gracias a la gente de Chequeado que me lo alcanzó. Después vamos a hacer cosas muy copadas con ellos. Manténganse al tanto. El punto es que en ese link hay muchísimos videos de las calles. De lo que está pasando en Chile. Pero cuidado. Cuidado de verdad. Porque es contenido muy fuerte. De en serio. Si sos sensible mirate algunos que es importante. Pero fíjate bien cuál es. El link por las dudas como es muy turbio no lo puedo dejar acá abajo. Así que si quieren verlo que esté bueno que lo hagan. Lo compartís unas horas por una historia de Instagram. Link de mi Instagram en descripción. Usted está aquí ok. Y también para los que no tienen Instagram. Lo compartí por Twitter. Link en descripción. Usted está aquí y y. No importa por dónde. Pero es importante que lo vean. Acá no voy a mostrar los videos fuertes porque no se puede. Pero lo que se iba a mostrar es esto. Vamos caminando por la intendencia y ya hay barricadas. Y no hay nadie de gente. Absolutamente nadie. Miren. Estas barricadas la gente todavía no llega ni siquiera acá. Nosotros nos dimos la vuelta. Entramos por el trago. Están los pacos allá. Por la intendencia. Todavía los pacos no llegan para acá. Todavía la marcha tampoco llega hacia acá. Y ya están armadas. Ya están armadas acá las barricadas. Mira. Todavía no hay nada prendido. Todavía no hay nada prendido. No hay nadie. 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 Puro montaje. Allá se ve cómo están. Armando. Ahí está el Armando. 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 Bueno. Mira. Mira esta weá. Por favor. Que el mundo sepa que ellos prendieron la weá. Esos culiados prendieron esa weá. Paco, culiados mentirosos. Bajándose en autos de civil. Prendiendo el banco. Bajándose en autos de civil. Tomen la patente. Tomen la patente el auto. Ah, si ven. Ah, se les fue uno más. Pero no van a pecar. Ellos mismos bajándose de ese auto de civil. Lo acabo. Y metieron. Ahí salió. Está saliendo humo del banco BSI. Const, eh. Todo un montaje. Todo un montaje. Estamos afuera del juzgado de garantía. Está toda esa gente de testigo. Los mismos Paco. Yo voy explicando lo que parece que pasa en cada video. Medios de comunicación. Allá, la progresa pacífica. Pero, ¿qué están filmando los medios? A estos tipos saltando en un auto. Alejado completamente de la protesta. Los medios, cuando dejan de filmar, los tipos se bajan del auto y se van. Como si fueran actores. La manifestación aún no empieza y ya hay un auto quemado y frío en las calles. Que aparentemente ellos no pusieron. Policías prenden fuego a un tacho de basura y lo dejan en la calle. Policías infiltrados y hay muchísimos videos así. En algunos no queda muy claro si es real o si no. Si la persona que graba está mintiendo. Pero hay otros donde se ve claramente que los policías, por ejemplo, prenden fuego. Todas estas cosas son una especie de plan de emergencia para reducir, desacreditar y terminar con la protesta. Esto no quiere decir que todos sean súper pacíficos y que no hay ningún grupo quilombero que haga destrozos. Seguramente haya vandalismo y destrozos por parte del pueblo, obviamente. Aunque con estos videos no podemos estar seguros cuánto es gerado artificiosamente y cuánto es real. Aunque sí nos da una idea de que tanto, tanto, tanto no debe ser real. Porque si no, no habría necesidad de fingir más destrozos. Simplemente lo filmarían. Simplemente filmarían los reales. Por supuesto que no hay que validar los destrozos y los saqueos. Pero tampoco hay que creer que por algunos aprovechadores, que siempre los va a ver, significa que todo el movimiento esté corrupto y que no merece apoyo. Sobre todo cuando, como vimos, se simula el vandalismo para que el pueblo que ve en las noticias no empatice con la causa, chicos. No nos dejemos manipular. Por supuesto hay dos posturas. Una es que Chile está mal y hay que hacer algo. Y la otra es que esto es una exageración y quieren hacer quedar mal al presidente. La realidad es que en estos momentos está desestabilizado el equilibrio. Pueblo-Estado. Y de alguna forma esto va a terminar. Esta situación no puede durar mucho. Aunque de momento no se sabe bien cómo. Parece ser que aumentar la fuerza de seguridad para reducir las protestas no va siendo una muy buena idea, muy efectiva. Siento que ya son más de 120.000 personas las que se unen a las protestas. De momento, uno de cada 100 chilenos. Fuera de los memes y todo, esto realmente está jodido. Decenas de personas, entre ellos muchos estudiantes, lamentablemente, perdieron por estos enfrentamientos la vida. Estuve viendo los videos y de verdad, está muy pero muy jodido en serio. Personas por las calles pidiendo ayuda, pidiendo médicos. Es difícil de ver. Muchos destrozos. No puedo explicar mucho lo que hay en los videos porque YouTube censura. Pero en la carpeta hay cosas muy duras. Como dije, les recomiendo mirarlos para entender lo que está pasando. Pero también como dije, cuidado porque muchos son muy fuertes. En esa carpeta no hay ningún tipo de censura. Ya van miles de detenidos. Y así todo, cada vez hay más manifestaciones. Aunque para hacer este video, estoy investigando. Cuando siempre los medios de comunicación pueden invisibilizar ciertos aspectos y darle mayor importancia a otros. Depende de sus intereses e ideales. Así que por favor, si tenés información de primera mano, inscribimela mejor por Instagram. Pasame fotos y videos, lo que tengas. O de última, acá en los comentarios. Contame qué está pasando. Lo voy a ir mostrando por historias. Para que veamos todos de primera mano la verdad de lo que pasa. Si sale información nueva, seguramente haga otro video. Suscribir. Apoyo y mucha fuerza a los amigos de Chile. Que están pasando por cosas muy complicadas. Sé que hay muchos ubicados en Chile. Ánimos muchachos, acá estamos. Todos juntos. Compartan este video para visibilizar todo esto. Y no como siempre. Esto es importante. Según no me dan un peso por este video. Por ser un tema sensible. Pero no lo hice por eso, no va por ese lado. Va para aportar mi granito de arena en todo este caos. Compartan para que todo el mundo entienda qué está pasando. Visibilicemoslo. Suscríbete y no te olvides que usted está aquí. El 28 de Octubre en el Fin del Mundo.